mira qué lindo, bien plantadito, mira la densidad de siembra, muy bien qué espectáculo, espectáculo mira, me encanta, esto es placer, alguien de Chacabuco me encanta esto, mira, quién dice que huichí no puede hacer, quién dice, sí y aquí tiene como buen huichí una mezcla, ha hecho unos surcos artesanales, tenemos pimiento ahí, tenemos zapallito, ¿este es zapallo o zapallito? de los dos, y acá tiene tomate que tiene, tiene una, tiene una pulgón negro ahí, tenemos que solucionar, a ver, pero bueno vamos a ver, vamos a ver, cortito, cortito, a ver, ¿de dónde estamos señor? cerca de Facundo, Facundo, siempre usted, ¿no? Facundo, ¿cómo le fue con el maíz, con el zapallo? bien, bien, por lo menos, sí, hemos cosechado algo, pero muy bueno estaba ¿sí? ¿y todavía camaghi itche? sí, 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 hay choclo, con el maíz, muy bien che, bueno, y ahora hacemos algo con el tomate, ¿eh? sí, tomate, pero este hay que cuidarlo mucho, Facundo, también pimiento, también pimiento, había un pimiento que era de México, chayó, del picante, no sé si es ese que tiene y creo que si no lo ponga así nomás en la olla, pues, después, va, tajli, tajli, Facundo, ¿qué quiere decir tajli? llorando bueno, bien, va a haber alguien que le quiere dar una mano a usted, por eso lo tomo al registro, la foto, porque hay alguien que le quiere ayudar, ¿eh? un padrino, como dice pero bueno, mire, ya está, ya está floreciendo, ¿eh? y dentro de poco va a haber que atarlo esto va a haber que atarlo y pone varillita exactamente, bueno, ¿ves?